Central de Noticias se encuentra en calle Nogoyá, numeral 626. Aquí ocurrió un incendio de esta vivienda, donde según lo que nos manifestaban, son tres las familias que viven en esta casa, en este sitio, que se han visto afectadas por el incendio. Ustedes van a poder observar que hay dos dotaciones de autobombas que han llegado, una de bomberos zapadores, otra de bomberos voluntarios, también hay personal de defensa civil que está colaborando con las personas y consultando justamente para ver qué es lo que se necesita. Han retirado rápidamente ropa, alguna silla, algo, chamuscadas, que han quedado aquí sobre la vereda, de lo que intentaron salvar de este incendio que vemos que hay muchos elementos en el interior específicamente donde se ha quemado prácticamente todo. Señora, bueno, ¿lograron retirar algo del incendio? Cuéntenos. No, muy poco, muy poco lo que se retiró. Esta gente quedó sin nada. Me decían que son tres familias las que viven aquí. Tres familias, sí. ¿Qué es lo que estarían necesitando? Sí, todo, 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 todo. Por empezar, una cama de dos plazas porque tienen una criatura. Y bueno, y después de ahí todo, 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 todo lo que sea, ropa, una negrita de casi un año y medio. ¿Qué familia es el apellido? Niño y Sandoval. Bueno, ¿rápido el accionar también de bomberos que han llegado? Sí, muy rápido, muy rápido el accionar de bomberos. El que se atrasó fue la ambulancia porque llevaron a tres, medio asfixiado. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué? Por asfixia, de lujo. ¿Estaban durmiendo o estaban encerrados? No, porque querían sacar las cosas de adentro, se desesperaron y se... ¿Personas mayores? Sí, sí, tres personas mayores. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted.